¿Qué es la normas internacionales de información financiera? Vamos a trabajar en lo que es parte normativa de la NIF y también vamos a aprender lo que es los conocimientos y la elaboración mediante un caso práctico de cómo preparar los estados financieros mediante esta norma, que es obviamente las empresas, lo requieren para poder preparar muchos estados financieros. También con este curso, que es un curso virtual, queremos saber, vamos a entender los procesos de aprendizaje y vamos a elaborar en forma didáctica cómo es que el alumno, sin poder verlo, va a establecer una conexión con el tutor. En realidad es más que todo por intermedio de los foros de debate, los foros de discusión, los foros de metacomisión, los enlaces de video, tenemos también las lecturas obligatorias y las lecturas complementarias. Asimismo, en este nuevo proceso de enseñanza, que es una herramienta tecnológica en la cual los alumnos van a utilizar los recursos necesarios en este nuevo aprendizaje. Le damos la más cordial bienvenida a este curso. Gracias.